Yo ya me había llevado un equipamiento de puta madre porque cuando subí, antes de que Claudio toque nada, porque ya, limpié los dos asientos, para discapacidad te dan los asientos de cama. Ah, mirá. ¡Bom, bom! Son bien. Sí, genial. Entonces, ahí... Sí, entonces me puso abajo de la pierna la mochila de... ¡Cárbaro! Porque yo tenía una cama gigante. Él, como está al lado, no. Pero igual estaba recómodo. ¡No, no!